Hola, soy Arantxa, desde hace 17 años trabajo en el servicio de limpieza de Vitoria Gasteiz. Todos los días recojo las bolsas y residuos que se depositan fuera de los buzones y los contenedores. Y me pregunto, ¿por qué si en nuestra casa tiramos la basura y los residuos al cubo, no hacemos lo mismo en la calle? Todos queremos una Vitoria más limpia, ¿verdad? Gracias por ver el video.